No tienes idea de cómo es estar ahí. Me miro en el espejo y me sorprende lo que veo. Me moría por volver a Italia. Hola, ¿qué necesitas? Soy nuevo en la ciudad. Un amigo me dijo que viniera aquí. Nuestro hermano Gamal nos habló de ti. Bienvenido, hermano. Trabajarás en el mercado. Nos pondremos en contacto contigo. He estado mintiendo para salir adelante, así que por favor, cállate. Hola, bienvenido. El grupo está dirigido por Hassan, así es como lo llaman. Es hora de prepararnos. No tiene escondite. Lo cambian para evitar ser descubiertos. Hasta ahora nunca han estado todos juntos. Es imposible hacer una redada. ¿Por qué lo asaltaron? ¡No lo pierdas de vista, Maxime! ¡Muévase rápido! Ahora explícame cómo hicieron este desastre. No toleraré más errores. Buenas noches. ¿Qué va a querer? Una pizza con champiñones y un agua mineral con limón. Están volviéndome loco. No respiro. Me sofocan, me controlan y también vigilan todo lo que hago. Siempre he estado solo. No tengo familia, ni amigos, ni novia, ni a nadie. Solo nos cuenta una parte de la historia. Espero que no nos hayamos equivocado. ¿Cómo sabes que no es uno de ellos? No fue casualidad que la policía llegara mientras nosotros hacíamos el trato. ¿Quién diablos eres tú? ¿De dónde viniste? ¡No me engañes! ¡Vete a la mierda! ¡A la mierda todos! ¡Me voy tú y ellos se pueden ir a la mierda! ¡No! Entonces volaremos la segunda camioneta y haremos historia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salgan con las manos en alto! Karim, el infiltrado.